¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cambio de look? Sí, lo sé, espero que lo hayan notado. Me siento fresca, diferente, así que estoy muy contenta. El video de hoy va a ser para todas nuestras mapitas. El Día de la Madre es la próxima semana, así que me pareció correcto adelantarme una semana para poder darles ideas. Son muy fáciles de hacer y se trata de hacerlas muy simples y sin necesitar muchas cosas para que ustedes puedan adaptarse con lo que ya tienen en casa y poder hacer algo parecido, tal vez exactamente lo mismo. Y si tienen que comprar algo, les prometo que son cosas muy económicas, fáciles de conseguir y que probablemente van a poder usar después. Así que no voy a hacer este video muy largo porque es para nuestras mamás, no es tanto para conversar. Así que vamos una vez con las ideas, espero que les guste mucho y ¡pamos! Para la primera idea tienes que hornear un bizcocho en forma de corazón y cortarlo cuidadosamente en capas. Si no tienes un molde, no te preocupes que puedes darle forma con un cuchillo. Luego, con un cortador de galletas en forma de corazón, haz un huequito en medio de cada capa, menos en la base y el tope del bizcocho. Del mismo modo, si no tienes un molde en forma de corazón, puedes hacer los huequitos usando un vaso pequeñito. Después, solo tienes que armar el bizcocho hasta la penúltima capa y rellenar el huequito con cualquier clase de dulce que quieras. Yo puse unos chocolatitos de colores porque pensé que al momento de partirlo iba a verse más divertido. Tapa el huequito con la última capa de bizcocho y luego cubrelo con frosting. No importa si no queda prolijo porque después lo vamos a cubrir con fondant. Esta masita la encuentras en cualquier supermercado o tienda de repostería y la puedes teñir del color que quieras. Estírala bien con un poco de azúcar en polvo y forra el pastel. También usé la masa para cortar letritas para decorar. Y ya está. Este postre es muy fácil de hacer y definitivamente sorprenderás a tu mamita. La siguiente idea es tan práctica que ni siquiera tienes que ir de compras. Toma un jabón de glicerina y ráyalo completamente. Luego derrítelo en el microondas o en una ollita hasta que quede líquido. Viértelo en un bol y bátelo para que se enfríe un poco. Cuando esté más espesito, agrega azúcar blanca y mezcla muy bien. Luego llena la hielera con la mezcla y trata de hacerlo lo más rápido posible que puedas porque el jabón se endurece muy rápido. Congela la mezcla por una hora como mínimo y luego desmolda los cubitos para ponerlos en un jarro de vidrio. Si quieres que te quede más bonito, puedes imprimir una etiqueta, decorar con un lacito o lo que sea que se te ocurra. Recuerda que a veces detalles pequeñitos pueden hacer un gran cambio. Y ¡tarán! Estos cubitos son magníficos para llevar a la ducha y exfoliar todo tu cuerpo. La última idea es la más fácil y me encanta. Corta unos pedacitos de madera encuadrados y píntalos de blanco con spray o pintura. Una vez que estén bien secos, haz un molde de papel para simular una foto instantánea y úsalo para cortar fotos que quieras poner en los posavasos. Cuando la foto está del tamaño que quieras, usa un poco de Mod Podge para pegar las fotos. Puede parecer un poco raro que pase pegamento por encima, pero este es específicamente para volverse transparente y proteger la imagen. Como un barniz. Y listo, ya tienes unos lindos portavasos que parecen fotos instantáneas. Estoy segura de que a todas las mamás les gustaría algo así. ¿Le gustó? ¿Sí? Como vieron, yo darte las recetas a los gustos de mi mamá. En colores, en el sabor del pastel. Entonces, si sus mamitas tienen otros gustos en colores, en sabores, en esencias o lo que sea, no duden en incorporarlos a estas ideas porque van a hacer que los regalos sean mucho más especiales. Si intentan alguna de estas ideas, no duden en mandármelas porque me encanta, amo chicas de verdad o chicos, ver sus fotos, ver que de verdad les han gustado estas ideas y que están poniendo en práctica las cositas que les estoy mostrando en este tipo de videos. No duden en mandarme sus cositas por Facebook, Twitter, Instagram. Siempre estoy ahí dando like, poniendo retweet, favorite o simplemente haciendo repost en mi Instagram. Si no están suscritos, ¿qué están esperando? Ya estamos cerca del millón. No sé qué voy a hacer, de verdad me tiene muy muy contenta y estoy muy agradecida con ustedes. Así que si no están suscritos, tienen que ser parte de esta familia para poder llegar al millón pronto. Espero que esta semana y la otra y el Día de la Madre y todos los días del año lo pasen muy bonito. Y recuerden que el Día de la Madre sí es un día especial en que tal vez las familias toman esta oportunidad para juntarse y celebrar juntos. Pero eso no significa que sea el único día del año en el que tengamos que demostrarles a nuestras mamás y también a nuestros papás lo mucho que los queremos y lo importante que son para nosotros. Bueno, eso ha sido todo. Si les gustó el video ya saben que tienen que darle like y no se olviden de compartirlo que es muy importante para que más personas lo puedan ver. Les mando un besote a todas sus mamitas y un abrazo gigante, gigante, gigante chic y ya nos vemos en el próximo video.